Una característica especial, porque va a ser la primera ciclovía elevada de la Argentina y además, sin lugar a dudas, una de las primeras ciclovías de Sudamérica. Esta ciclovía va a unir el Parque Sarmiento con el Jardín Zoológico, con Barrio Juniors y además nos va a permitir tener acceso al nudo vial Mitre, todo vinculado al río Suqui, es decir, de Junior, de Nueva Córdoba, del Jardín Zoológico, por altura van a empezar a unirse ciclovía que tiene 3 metros y medio, porque 2 metros y medio van a ser usados para las bicicletas o para otro medio de movilidad alternativa.